Eres malo con las indirectas Yo con las indirectas A ver... De momento lo más bonito que he encontrado yo Es eso rosa, que es precioso Bueno, pensaba que ibas a decir otra cosa Pero bueno, en fin ¿Qué iba a decir el qué? Nada, nada, no No entiendo Nada